El Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo acordó aplicar un nuevo cobro a los usuarios por el concepto del servicio de saneamiento de aguas residuales. Este acuerdo aún debe ser aprobado por el Congreso del Estado de Tamaulipas, por lo que la Comisión Estatal de Agua de Tamaulipas lo enviará al Congreso Estatal y una vez que le dé el visto bueno, se publicará en el diario oficial para que pueda ser aplicado en los recibos. El Consejo aprobó incluir en la facturación al nuevo cargo con el título de cobro del servicio de saneamiento de aguas residuales y este se hará sobre el consumo de agua potable, que será aproximadamente del 9.56%. Rodolfo González Morales, quien es gerente general del organismo operador, explicó que la Ley Estatal de Agua se establece dentro del artículo 140 que los usuarios deberán cubrir la tarifa por el concepto de tratamiento de aguas residuales y este ya se aplica en otras ciudades como Ciudad Victoria, Reynosa y Matamoros. El gerente de Comapa dijo que la paramunicipal actualmente sanea el 92% del agua que se regresa al río Bravo y el nuevo cobro ayudará a darle mantenimiento a nuestras plantas y equipamiento.